Aldo Rocha, este es Malcorra, el mejor pasador por izquierda de la liga, aunque aquí bueno, pues lo dijimos y se equivoca justamente. No falla, no falla Pedro, no te preocupes. No falla, Jonathan el gol. Gol. Gol de la máquina. Gol Eiti a ti, la pasión que te conecta. Qué barbaridad, descolgada, error de Malcorra.